Hola a todos, bienvenidos un día más a una clase de español en Berlin. Soy Vera, ya me conocéis. Para los que no me conozcáis, tengo a vuestra disposición mi Facebook, donde podéis escribirme sugerencias, donde podéis preguntarme dudas que tengáis sobre español. Y hoy estamos aquí para tener una clase de gramática para principiantes, ¿sí? Vamos a trabajar verbos, vamos a hacer ejercicios con esos verbos, ¿sí? Y vamos a intentar aprender a conjugarlos. No es difícil, os animo a que practiquéis conmigo y a que veamos todos estos verbos y podamos trabajar y hacer frases con ellos, ¿sí? Os animo a que participéis, a que disfrutéis y sobre todo a que os metáis en clase. ¿Cómo podéis meteros en clase? Es muy sencillo, ¿vale? Hay dos opciones, bueno, casi tres. Una es mediante tickets, ¿sí? ¿Cómo obtenemos tickets? O bien con dos euros, dos dólares, perdón, o también invitando amigos a Facebook, de Facebook o de correo electrónico, ¿vale? ¿Sí? ¿Entendéis? Bueno, pues también otra opción es tener la cuenta premium. Eso es lo mejor que podemos hacer. ¿Cómo obtenemos la cuenta premium? Muy sencillo. Pagando una cantidad que es muy poca y así podremos entrar en todas las clases que queramos, ¿sí? Bueno, saludo a toda la gente que está por el chat, que sois ya un montón. Imagino que deseando tener clases de inglés y de español. Vamos a ver, tenemos también a Ian, a Fernando, a mi compi Marina, a Yang Woon, no sé cómo leerlo, a Emanuel, a toda esta gente que está por el chat, bienvenidos. Hoy es una clase para principiantes, os recuerdo. Es una clase para mejorar y trabajar verbos, ¿sí? La gramática. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien, sí. ¿Sí? Ahora mismo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sí. ¿Dónde estás? ¿Estás en tu casa? ¿Estás en el trabajo? ¿Estás en la biblioteca? Estoy en mi habitación. Ajá, muy bien. ¿Qué tiempo hace por allí? ¿Qué tiempo hace? Ajá, ¿tiempo? ¿Calor, frío? Oh, sí, lluvio. ¿Está lloviendo? Lloviendo está lloviendo, sí. Sí, está lloviendo. Madre mía. Aquí en España, por fin hace calor, mucha calor. Estamos todos súper contentos, porque nos ha hecho muchísimo frío hasta ahora. Así que estamos muy, muy felices de que haga calorcito por aquí, por fin. Yo estoy deseando ir a la piscina e ir a la playa algún día. No tenemos la playa aquí en mi ciudad. No, en mi ciudad tampoco hay playa, pero bueno, si hay que viajar por ver la playa no hay ningún problema. Sí, merece la pena. Uyen, ¿tú trabajaste conmigo los verbos trabajar, tener y saber? ¿Los conoces un poquito? Sí, conozco, los, los conozco. Ajá, vale, vamos a ver, voy a compartir pantalla, ¿sí?, con el documento que vamos a trabajar. Ajá, sí, entonces, bueno, esto es lo que vamos a hacer, vamos a hacer, aquí tenemos varios verbos, trabajar, ¿sí? Trabajar, sí. Tenemos varias conjugaciones, tenemos el presente, sí, tiempos verbales, el presente, el pretérito imperfecto y el futuro, ¿sí? Vale, estos los vamos a ver muy rápido, que son el verbo trabajar, tener y saber, hay otra clase grabada sobre estos verbos, y luego vamos a ampliar estos verbos con otros verbos, confiar, confundir, querer y volar, ¿vale? Lo vamos a ir viendo poco a poco. De momento, por ejemplo, trabajar, ¿puedes leerlo? ¿Huyen? Trabajo. Ah, presente. Ajá, presente, sí. Presente. Trabajo. Trabajas. Trabaja. Trabajamos. Trabajáis. Trabajan. Muy bien. Por ejemplo, yo trabajo como profesora. Tú trabajas como camarera. Él trabaja de 8 de la mañana a 12 de la noche. Nosotros trabajamos solo los martes. Vosotros trabajáis cuando es verano. Ellos no trabajan. Por ejemplo, ¿sí? Estamos en el presente. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí. Bien. Pretérito imperfecto. Recordar, verbo trabajar, por si alguien no sabe cuál es el verbo trabajar. Work. ¿Ok? To work. A ver. Pretérito imperfecto. Trabajaba, trabajabas, sigue tú, ¿huyen? Sí. Sí. Trabajaba, trabajabas, trabajaba, trabajábamos, trabajabais y trabajan. No, trabajaban. Trabajaban. Muy bien. ¿Para qué utilizamos el pretérito imperfecto? Huyen, ¿lo sabes? Sí, imperfecto. Ajá. ¿Para qué se usa el imperfecto? Intenta explicármelo un poquito. Inténtalo. ¿Para qué utilizamos el pretérito imperfecto? ¿El pretérito imperfecto qué es? Futuro, pasado, pasado, presente, ¿qué es? Usamos, usamos el pretérito imperfecto en el pasado, en el pasado. Ajá. Pero, pero, pero... Pero, pero... Por ejemplo, yo podría decir... ¿Trabajaba mucho? ¿Trabajaba mucho? Otra vez, por favor. ¿Podría decir yo, trabajaba mucho? Por ejemplo, cuando era niña, trabajaba mucho. ¿Sería correcta esa frase? Sí. Es correcta, pero... ¿Por qué? Te lo voy a explicar. El pretérito imperfecto lo usamos, por ejemplo... Haré una clase, sobre todo, con el pretérito imperfecto, ¿vale? Pero para que lo tengas ahora un poquito claro, lo usamos, por ejemplo, para describir algo que ocurría en el pasado. Por ejemplo, en este caso, yo cuando era joven trabajaba mucho, tenía mucho pelo, etc. ¿Sí? Pelo, cabello, ¿sí? Sí. También, por ejemplo, usamos el pretérito imperfecto para la edad, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, trabajaba, ¿sí? Estamos usando tenía en pretérito imperfecto y trabajaba también en pretérito imperfecto, ¿sí? Sí. También para decir algo que hacíamos repetidas veces en el pasado. Por ejemplo, Yo trabajaba los fines de semana, ¿sí? Hasta que encontré un trabajo de verdad. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Vale. También, por ejemplo, Para explicar una acción que ha sido interrumpida por otra. Por ejemplo, Yo trabajaba de 8 a 10 de la noche hasta que me quedé embarazada. Como me quedé embarazada, como voy a tener un hijo, eso ha hecho que se interrumpa lo que hacía en el pasado. ¿Lo entendéis? Phil, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Muy contento porque aquí hace mucho calor en el Reino Unido. Oh, qué suerte. Bueno, nosotros hoy no nos podemos quejar porque también hace mucha calor en España. Mira, que te voy a saludar con la cámara, que si no... Quizás más calor que aquí, ¿no? No lo sé, aquí hace muchísima calor, se está muy bien. Pero ayer íbamos con bufanda y abrigo. Porque hacía mucho aire. Entonces... Aire. Air. Air. Agua, aire, sí, sí. Sí. Entonces, ayer era muy frío ese aire, muy frío el aire. Pero, si estabas en un sitio donde te daba el sol, tenías mucha calor. Ah, sí, sí. Está muy loco, muy loco el tiempo. Pero bueno, hoy hace mucha calor. Es lo mismo aquí. Es lo mismo aquí. Bueno, pues hay que aprovechar esos rayitos de sol y ponernos morenos. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir con esto, ¿vale? Lo que os estaba diciendo. Ahora ya que hemos saludado a Phil. Vale. También, por ejemplo, usamos el pretérito imperfecto por cortesía. Es decir, cuando hay una persona que no conocemos o una persona que es mayor, es una persona anciana, no decimos, ¿trabajas como profesora? No. Diremos, ¿trabajaba usted como profesora? Pero nos referimos al presente. ¿Sí? Sí, sí. ¿Entendéis un poquito? Creo que sí. Vale. Muy bien. De todas maneras, el pretérito imperfecto, ya os digo que haré una clase para ello, dedicada al pretérito imperfecto. Ahora solo quiero que lo entendáis un poquito y veáis la diferencia. ¿Sí? Vale. Futuro. Tú misma, huyen. De nuevo. De nuevo. Yo trabajaré. Tú trabajarás. Él, ella, usted trabajará. Nosotros trabajaremos. Vosotros trabajaréis. Ellos, ellas, trabajarán. Ajá, muy bien. Trabajarán. Por ejemplo, cuando tenga mucho dinero, en un futuro, yo trabajaré poco. ¿Sí? Sí. Cuando ella acabe la carrera, trabajará de lo que ha estudiado. ¿Vale? Son acciones en el futuro, que ocurrirán en el futuro. ¿Sí? Voy a intentar subiros, porque creo que es bastante interesante, ¿vale? Voy a subir el archivo a la web para que podáis descargarlo e imprimirlo, ¿vale? O guardároslo en el ordenador, ¿vale? Mientras tanto, vamos a continuar con el verbo tener. Lee tú mismo, Phil, el presente. ¿Leo el presente? Ajá, sí. Yo tengo, tú tienes, ahora ya usted tiene, nosotros lo tenéis, vosotros tenéis, ellos tienen. Muy bien. ¿Podrías poner un ejemplo? Elige la persona que quieras. Él, tú, nosotros, con el verbo tener, en presente. Ok. Por ejemplo, empiezo yo. Nosotros tenemos una gran casa. Vale. Entiendo. Inténtalo tú. Pon otro ejemplo. Oh, ¿me? Sí, 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 tú. Oh, uh... Ok, ok. Um, so... Elijo uno, yo, tú, él, yo... Alguno, ¿no? Sí, el que tú quieras. Oh, ok, ok. Um... Um... Tengo dos hijos. Muy bien, perfecto. Genial. Uyen, otro ejemplo. Sí. Con tengo. Sí, tenemos... Tenemos el... Venera. Tenemos... Tenemos, perdón. La vera... Um... Es... Es un... Estación. Ah, tenemos la primavera aquí. La prima... Primavera. No, verano. Ah, verano, verano. ¿Te he entendido? Primavera. Verano. Bien, o por ejemplo, tenemos una clase de español. Ahora tenemos una clase de español. ¿Sí? Muy bien. Pretérito imperfecto. Phil, lee un poquito. Yo tenía, tú tenías, ella, usted tenía, nosotros teníamos, vosotros teníais, ellos tenían. Muy bien. Perfecto. Ah, lo siento, pero puedo ir a mi hijo. Ah. Sí, no te preocupes. Puedes, sí. Hola. 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 ¿Vienes a enviar tu clase? ¿Dónde? Sí, no hay problema. Hola. 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 Ay, qué mono. Hola. Hola. Hace mucho color aquí, ¿no? Sí, no hay problema. Qué mágico. Muy bien. No pasa nada, no pasa nada, Phil. Un... Ok, ok. Sí, no hay problema. Ah, sí, no te preocupes, sí, no hay problema, Phil. Entonces, oh, 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 come back. Ajá, de todas maneras, puedes, sabes que puedes mutear el micro cuando no hables, puedes mutear. ¿Mutear? Oh, mute, oh, sí, sí, sí. Sí, si quieres, puedes mutear el micro mientras... Sí, mientras, vale, mientras no hables. ¡Tai! ¿Cómo estás? A ver si vienes a clase, que esta es muy interesante. Bien, seguimos con el pretérito imperfecto, ¿de acuerdo? El pretérito imperfecto, es lo que ya os lo he dicho antes para que se utiliza, del verbo tener es, tenía, tenías, tenía, teníamos, teníamos, teníais, tenían. ¿Sí? Por ejemplo, una frase con el pretérito imperfecto. Tenía una casa muy grande, pero me arruiné, es decir, es algo que se detuvo, se detuvo porque yo perdí mi dinero, me arruiné. ¿Sí? Entonces, por eso usamos el imperfecto. Lo siento, pero me arruiné, ¿qué es me arruiné? Me arruiné es perder todo el dinero que tenemos, ¿sí? Cuando tenemos unos ahorros, ¿sí? Nosotros trabajamos y tenemos, ganamos dinero. Arruinarse es perder todo el dinero, quedarse sin nada, nada de dinero. Ah, sí, sí. Creo que es, ah, no, aquí pone... En inglés decimos, en inglés decimos, en inglés decimos, like, I messed up, or I screwed up. ¿Cómo lo puedes poner por el chat? Porque estoy buscando arruinarse y me pone spoil. Spoil. ¿Perdón? Sí, que estoy buscando en el traductor, en, eh, arruinarse, pero me pone spoil. Este es, este es, ah, lo que me pienso es, ah, es, qué significa. Voy. ¿Sí o no? Voy a, ahora mismo te lo voy a decir. A ver. Ah, 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 lo busco. Ah, no, eso es, bueno, aquí me pone que es cometer un error. O sea, por ejemplo, sería muy parecido a fallar. A fallar. Sí, 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 aquí pone ir a click cuando estás en bancarrota. ¿Bancarrota? Bancarrota. No, ruin, sí, sí. ¿Sí? De verbo, de verbo arruinar. 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 Sí. Sí, ok, ah, no. ¿Sí? Ok, ahora, ah, yo sé, yo sé qué significa. Sí, es que aquí pone, por ejemplo, arruinar, pone que es ruin o wreck. Oh, sí, 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 ruin, wreck. Sí. I, like, I ruined, I wreck, sí, 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 entiendo. Ajá, bueno, pues, entonces, eso es que yo tenía mucho dinero hasta que me arruiné. Entonces, era una acción que era continua, yo tenía mucho dinero, pero ocurrió algo que hizo que esa acción ya no tuviera sentido. Es decir, tenía mucho dinero hasta que me arruiné. Se acabó el que yo tenía dinero. Bueno, sí, sí, ¿entendéis? Un poquito. Más o menos. Vale, por ejemplo, tú... No toro. Sí, voy, voy, voy a intentar otra vez. Estoy un principiante. Sí, no te preocupes, Phil, es normal. Por ejemplo, tú tenías mucho miedo de hablar español hasta que empezaste a hablarlo. Es decir, tú tenías mucho miedo de hablar español, eso era algo que pasaba en el pasado, pero algo detuvo ese miedo, algo detuvo esa acción. Algo detuvo. Sí, stop, detener, sí, entonces, exacto, detener, parar, huyen. Entonces, algo es una acción que está detenida. Para eso también usamos el pretérito imperfecto. Por ejemplo, tenía, como has dicho tú, Phil, tenía tres hijos hasta que vino el cuarto. Hasta que vino el cuarto. Lo voy a escribir por el chat. Bien, es una acción que era continua. Tenía tres hijos en el pasado, pero se detuvo esa acción. Ya no tienes tres hijos porque tuviste otro más. ¿Sí? Sí, sí, tenía tres hijos hasta que vino el cuarto. Bien. No quiero, no quiero cuarto, hijo. No, no, no. Dos es más... Sí, yo creo que es el número, el número perfecto, dos. Dos. Yo creo que sí. Quizás tres, pero no cuarto. Uf, tres ya es mucho, ¿eh? Es mucho, más... Trabajo, es demasiado trabajo. Ajá, demasiado trabajo. Muy bien. Saludamos también a Ilías, que está por aquí. A Katil, también Tai, Phil, eres tú. O Loreley, también. Saludamos a toda esta gente del chat. Bien, seguimos con el siguiente verbo, ¿vale? Saber. Saber. Ajá. Yo sé. Uyen, léelos, el presente. Sí, yo sé. Tú sabes. Él, ella, usted sabe. Nosotros sabemos. Vosotros sabéis. Ellos saben. 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 Muy bien, un ejemplo con el presente. Yo sé un poquito de español. Ajá, muy bien. Perfecto. Seguimos con el pretérito imperfecto. Sí. Yo sabía. Tú sabías. Él, ella, usted sabía. Nosotros sabíamos. Ellos, vosotros sabíais. Ellos sabían. Muy bien. Perfecto. Entonces, un ejemplo con el pretérito imperfecto. Un ejemplo. Sí. No, no, yo sé, no, no la sabía. Cuando es, cuando estuve en el colegio. A ver, repite esa frase, ¿oyen? Sin miedo. Sí. Lo siento por el ruido. Sí, no, no, no pasa nada. ¿Ves? Sí. Sabía. Ajá. No, no, no sabía, yo no sabía, al por, cuando estuve en, en, en el colegio. Ajá, muy bien, bien, lee el futuro imperfecto. Futuro imperfecto. Ah, yo sabré. Tú sabrás. Él, ella, usted, sabrá. Nosotros sabremos. Vosotros sabréis. Ellos sabrán. Ajá, sabrán, muy bien. Un ejemplo, ¿oyen? Yo sabré muchos amigos cuando, cuando es, cuando estoy en, en, en los Estados Unidos. A ver, a ver, intentan otra vez. ¿Cómo? ¿Ah, qué? Sí, un ejemplo con el futuro imperfecto. Oh, sí, sí. Ah. Yo sabréis mucho, muchos amigos cuando, cuando, ah. Pero no, pero, pero saber es el verbo to know. To know. To know. Yes. Sí. Entonces, ¿sabréis? ¿Tú crees, creo que quieres decir conocer? Conocer, sí. Oh. Claro, es diferente. Saber, puedes saber, por ejemplo, una dirección. Saber dónde ir. Saber español. Saber cualquier idioma. Saber música, saber matemáticas. Saber, significa saber cosas. Ajá, exacto. Conocer, conocer, conocer gente o animales, o, sí. Conocer, es conocer personas. Solo gente. Solo personas, sí. O, por ejemplo, conozco, es, es más, digamos que saber es algo más fuerte. Tener más conocimiento. Conocer, por ejemplo, conozco, eh, términos matemáticos. Vale, conozco cosas, pero realmente no sé matemáticas. Es con muchísimo, eh, muchísima menos capacidad. Por ejemplo, eh, sé bailar. Vale, yo sé bailar, soy bailarina. Pero, si una persona conoce cuatro, puede conocer cuatro pasos, cuatro movimientos, pero no sabe bailar, ¿sí? Sí. ¿Entendéis un poco? Sí, sí. Bien. Perfecto. Seguimos con el siguiente verbo. Confiar. ¿Sabéis qué significa confiar? Por ejemplo, confío, confío en una persona. Ajá. No, no dices el secreto, por ejemplo. Ajá, exacto. El secreto. Confiar en las personas significa que tú crees que no van a contar un secreto. Sí. ¿No? Exacto. En inglés, to trust, creo. Sí. Sí, sí. Bien. Perfecto. Entonces, verbo confiar. ¿Presente, Phil? Yo confío, tú confías, él y usted confía, nosotros confiamos, nosotros confiáis, ellos confían. Muy bien. ¿Pretérito imperfecto? Yo también. Sí, 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 tú, Phil. Yo confiaba, tú confiabas, él y usted confiaba, nosotros confiábamos, vosotros confiabais, ellos confiaban. Muy bien. ¿Y el futuro? Yo confiaré, tú confiarás, usted confiará, nosotros confiaremos, vosotros confiaréis, ellos confiarán. Muy bien. Un ejemplo con cada uno. Por ejemplo, un ejemplo del presente. Phil. Confío que vas a llegar en el tiempo. Confío que llegarás a la hora. Se dice a la hora. Oh, a la hora. ¿Vale? A la hora correcta. Sí, exacto, muy bien. Confío en que llegarás a la hora correcta. Perfecto, muy bien. Preterito imperfecto. ¿Eh? Por trabajo. ¿Cómo, perdón? Por trabajo. Por trabajo. Bien, para trabajar, por ejemplo. Para trabajar, sí, sí. Ajá. Otro ejemplo, Phil, por ejemplo, con el pretérito imperfecto. Podríamos decir, confiaba en que llegarás a la hora, pero algo pasó que no, no pudo ser. Un ejemplo tú. Un momento. Sí, tranquilo, no te preocupes. Quizás puedo hacer lo segundo, ¿no? Sí, sí, por ejemplo. Confiábamos en el presidente, pero siempre... Sí, está muy bien. Confiábamos en el presidente, pero ¿qué pasó para que no confiarais? Siempre... nos mentía. ¿Es este mentiroso? Ajá. Pero sí, podríamos decir, pero siempre nos mentía. Ah, gracias. No confiábamos en el presidente, pero siempre... más bien nos miente, siempre nos miente, así que ya no confiamos. Sí, lo pongo por el chat. Sí. ¡Ah! Confiábamos en el presidente, pero siempre nos miente. Sí. Ajá, entonces como nos miente, ya no confiamos. ¿Sí? ¿Otro ejemplo de futuro? ¿Mí? Sí, sí, sí. Sí, te toca el verbo confiar. Es bueno para practicar, ¿no? Sí. Ok, diferente... Ah, ok. Ok. Ah... Ah... Por ejemplo, confiar... Perdón, perdón, ¿perdón? ¿Sí? Ah, perdón, perdón. Ok. A ver, ¿me oís ahora? Sí. Vale. Estaba diciendo un ejemplo. Tengo uno, tengo uno. Ah, perfecto, Fils, dime. Mi esposa me confiará cuando voy a comprar la comida más tarde. Ah, o sea, tu esposa confiará en que compres... En que compres la comida, por ejemplo... En que compres la comida correcta, por más tarde. Correcta, esta tarde, por ejemplo, o... Sí. Sí, sí, sí. Tu esposa confiará, ella confiará, en que compres la comida correcta esta tarde. Sí, sí. Bien. Muy bien. Otro ejemplo es lo que he puesto, confiaré en ti, si me das tu palabra, de que no vas a contar nada. ¿Qué es dar tu palabra? Es prometer. ¿Vale? ¿Entendéis? Dar, dar tu palabra. Dar, sí, sí. Dar, dar tu palabra. Por ejemplo, imaginad, yo os digo, chicos, vais a practicar en español fuera de clase y vosotros me diréis, ¡sí, sí, sí! Y yo, por si acaso, os diré, ¿me dais vuestra palabra? Que es como preguntaros, ¿me lo prometéis? ¿Sí? ¿Es un poquito difícil? Sí, por eso quería poner este ejemplo. Dar la palabra, dar tu palabra, en español, significa prometer. ¿Sabes qué? Prometer. Promise. Oh, sí, 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 promise. Promise, exacto. Entonces, dar tu palabra es prometer. Ver, por ejemplo, imagínate, Phil, que te cuento un secreto. ¿Sí? A secret. Sí, 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 sí. Sí, ah, ok. Entonces, te cuento un secreto. Y yo te digo, no vas a contar nada, ¿verdad? No vas a decir nada a nadie. Y tú me dices, muy seguro, no, no voy a contar nada. Oh, sí, sí. Como yo tengo dudas, te digo, dame tu palabra. Prométemelo, júramelo. Exacto, huyen. ¿Sí? Sí, 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 sí. Bien, genial. Huyen, ¿tú lo has entendido con estos ejemplos? ¿Huyen? No sé, ¿huyen? ¿Huyen? Oh, estoy aquí. Ah, vale. Digo, ¿has entendido esto de dar tu palabra? Muy bien, te doy mi palabra, veo que por el chat lo has puesto bien. ¿Lo entiendes bien? Creo que sí. Bien. Vamos con el verbo confundir. Léelo, huyen. Confundir, ¿qué significa? Confundir es confused. Confused, sí. ¿Sí? Presente, yo confundo, tú confundes, él confunde, ella confunde, usted confunde, a nosotros confunde. Confundimos, vosotros confundís, ellos confunden. Muy bien, perfecto. Un ejemplo del presente del verbo confundir. Sí, yo confundo, yo confundo, yo confundo, el pollo con el pato. Yo confundo el pollo con el pato. Bien. O por ejemplo, cuando estoy en clase de español, a veces confundo palabras del inglés. Por ejemplo, ¿sí? Bien, pretérito imperfecto. Sí, pretérito imperfecto. Yo confundía, tú confundías, él, ella, usted confundía, nosotros confundíamos, vosotros confundíais, ellos confundían. Muy bien, perfecto. Un ejemplo. Yo confundía a mi amiga con su... hermana, por ejemplo. Hermana. Ajá. O con su hermana gemela. ¿Gemela? Sí, gemelas son las dos personas que son iguales. ¿Entendéis la diferencia entre hermanas gemelas? O sea, o gemelos. ¿Habéis oído alguna vez hermanas gemelas? Sí, sí, twins. Ah, exacto, muy bien. Sí, pues lo mismo, si son masculino, son gemelos. Gemelos. Hermanos gemelos. Ajá, muy bien. Perfecto. Vale, pues futuro, huyen. Sí, futuro imperfecto. Yo confundiré, tú confundirás, él, ella, usted confundirá, nosotros confundiremos, vosotros confundiréis, ellos confundirán. Ajá. ¿Fundirán? Muy bien, un ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, yo confundiré a usted, usted, si no te dime a... La diferencia entre... Entre... No. Bueno, por ejemplo... A ver, por ejemplo, tú confundirás... Tú confundirás las palabras, por ejemplo, ala y asa, si no te explico la diferencia. Ahí lo he puesto en el chat. Tú confundirás las palabras ala y asa, si no te explico la diferencia. ¿Sí? Ah, vale. ¿Bien? ¿Entendéis qué es ala y qué es asa? No, 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 no entiendo qué significa ala y asa, pero... Ya que estamos, os explico la diferencia. Vale, ala es lo que tienen los animales para volar. ¿Vale? Un ala. ¿Sí? Un ala. Sí. O por ejemplo, en un avión también, pues llamamos ala. ¿Sí? A la parte del avión que sirve para volar. ¿Sí? Exacto. Sí. Ese es un ala. Y un asa... Un avión tiene que ala. Sí, tiene que tener alas. Si no... Los pollos y los patos tienen... Exacto, tienen alas. Exacto, muy bien. Tienen alas. Y asa es, imaginad, que esto es un vaso. ¿Vale? Esto es un vaso. El asa es la parte que sale para coger la taza. Ah. ¿Sí? Un asa. ¿En el puerto? ¿También? ¿En el perdón? ¿En el puerto? ¿Puerto? 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 En la puerta. Para... Puerta. Para abrir la puerta. Se llama... Le llamamos coloquialmente la manecilla, ¿sí? O el pomo. De la puerta. Vale. De la puerta. Pero, por ejemplo, si tenemos una mochila, ¿vale? Esto también a veces le llamamos asa. Ah. ¿Sí? Asa también. O un maletín. Cógelo del asa. Sí. ¿Sí? O una bolsa. Una bolsa de la compra también. Asa. No, bolsa. Tiene asa. Ajá. Ajá. También es del verbo asar. 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 El asa. Y podemos asar pollos. ¿Sí? ¿Sabéis qué es? Al horno. Asar. Al horno. ¿Sabéis qué es un horno? El horno. El horno. Ah. Sí. Sí, sí, sí. ¿H almida? Con fuego o no fuego pero Calor. Con mucho calor. Calor exacto. Eso es asar. Entonces, asa, es de la tercera persona, él asa el pollo mucho. ¿Vale? Quiere decir que lo deja mucho rato asando. ¿Sí? Sí, sí. Vale. En inglés decimos roast, roast, es lo mismo, ¿no? Sí, 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 es lo mismo, roast. Perfecto, entiendo. Bien, confundir hecho, vamos a ver, vamos con el querer, o querer, ahí, perfecto. Querer. Sí, ¿entendéis todos qué es querer? Sí. Sí, bien, pues no sé a quién le tocaba, Uyen, acabas de hacerlo tú, ¿verdad? Sí, sí, vale, pues entonces Phil, verbo querer. Ok, ¿leo? Sí. ¿Presente? Yo quiero, tú quieres, usted quiere, nosotros queremos, vosotros querréis, ellos quieren. Bien, Phil, cuando la R está entre dos vocales, se dice suave, yo quiero, quiero, no quiero, quiero, muy bien, a ver. Yo quiero. Más suave, quiero, ¿correcto? Sí, aún más suave. La R fuerte sería quiero, y la suave es quiero, quiero. Quiero. Quiero, muy bien. Quiero. Ajá, ¿sigue? ¿Sí? Sí, muy bien. Quiero, no. No, quiero, no. Quiero, quiero. Muy bien, la primera vez muy bien. Gracias. A ver, ¿quiere? ¿Quieres? Ok. Léelo otra vez. Quieres. Muy bien. Quere. Queremos. Quereis. Quieren. Muy bien, genial. Pues este sonido de R es siempre que esté entre dos vocales. ¿Sí? Sí. Bien. Vale, sí, seguimos con el pretérito imperfecto y el futuro imperfecto. Yo quería, tú querías, él, ella, usted quería, nosotros queríamos, vosotros queríais, ellos querían. Perfecto, muy bien. ¿Futuro imperfecto? Ahora sí, ahora tiene truco porque ahora hay dos R's. Cuando hay dos R's suena fuerte. Yo querré. No existe R en inglés. Fuerte, ¿te refieres? Por lo tanto, para mí es muy difícil. Ya. Haciendo R, R. No pasa nada, inténtalo. Yo querré. No viene natural para mí. Inténtalo. Yo querré. Muy bien, está muy bien. Yo querré. Tú querrás. Muy bien. Él y usted querrá. Querrá, en la A, querrá, el acento. Querrá. Querrá. Una A más abierta. Abre más la boca. Querrá. 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 Querrá, muy bien, ahora muy bien. Eso es. Nosotros querremos. Muy bien. Nosotros querréis. Ellos querrán. Muy bien. Bueno, esa R está perfecta. Muy bien. Vale. Pues un ejemplo de cada uno. Un ejemplo de presente, otro de pretérito imperfecto y otra de futuro imperfecto. Ok. Ok. ¿Quieren ir al cine ahora? Ajá. Ellos quieren ir al cine ahora. Ok. ¿Necesitas decir ellos? No, 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 no. ¿Quieren o...? No, lo digo para la gente que no se está viendo fuera, que sepan que la persona es ellos. Pero no hace falta. No hace falta. Puedes decir, quieren ir al cine. Y ya está. Sí, sí. ¿Vale? Vale. Vale. Vale, otro ejemplo con pretérito imperfecto. Ok. Yo quería aprender español, pero es demasiado difícil. Bueno, no me gusta esa frase, pero está bien. Es correcta. Muy bien. En el pasado. Antes. En el pasado. Ajá. Ahora, no. Bien. Muy bien. ¿Y una con futuro imperfecto? Vale. Nosotros queremos ir a España el año que viene. Nuestras vacaciones. Ajá, nosotros queremos, pero más que queremos, date cuenta que es algo que ya queréis, ¿no? Entonces sería más bien, nosotros queremos ir, ahí utilizaríamos el presente, aunque sea algo que haremos en el futuro. Por ejemplo, nosotros queremos ir a España, año que viene. Año que viene, sí. Ajá. O por ejemplo, cuando sea mayor, querré ser feliz. ¿No? Es algo que seguro que dentro de unos años voy a querer. Uy, feliz. Oh, feliz. Sí, que se me ha comido la I. ¿Vale? Feliz. Feliz. ¿Sí? Sí, 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 sí. Yo también. Yo también. Es lo único que hay que querer, ser feliz y tener salud. 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 Sí, sí, salud. Exacto. Bien, huyen, volar. Vamos con el verbo volar. To fly. Fly. Ah. Presente. Yo vuelo. Tú vuelas. Él, ella, usted vuela. Nosotros volamos. Vosotros voláis. Ellos vuelan. Muy bien. Pretérito imperfecto. Yo volaba. Tú volabas. Él, ella, usted volaba. Nosotros volábamos. Vosotros volabais. Ellos volaban. Phil, te veo apuntando. He puesto el enlace del documento para que lo podáis descargar en el chat. ¿Vale? Sí. The link. Oh. Vale. Lo vuelvo a poner. ¿Te lo vuelvo a poner? Sí. ¿Quick the link? Sí. Está el documento. Sí, sí, sí. Lo tengo. Ah, ok. Lo podrás descargar por si no quieres estar apuntando todo. ¿Vale? Se puede descargar. Bien. Seguimos, seguimos. Uyen, perdona. Sí, seguimos. Futuro imperfecto. Yo volaré. Tú volarás. Él, ella, usted volará. Nosotros volaremos. Vosotros volaréis. Ellos volarán. Ajá. Seguimos, futuro. Perdón, o sea, futuro. Sí. Seguimos con, ¿qué? Con una frase de cada uno. Oh, sí, sí. Ah, quiero volar, pero, ah, quiero, quiero volar, quiero volar sin, ah, ala, sin la ala, pero no quiero. ¿Sin alas? Sin alas. Sí, bueno, es lo que pasa que eso sería más, utilizas el infinitivo, volar. Quiero volar. Sí. Pero entonces yo diría, por ejemplo, yo vuelo muy a menudo, por ejemplo. Sí. A menudo. Yo vuelo muy a menudo. Entiendo. Ajá. Por ejemplo, otro ejemplo. Eh, ellos volaban, eh, cuando un niño se puso a gritar en el avión. Sí. Sí. Vale. Ahí. Yo vuelo casi nunca. Yo, bueno, yo he volado varias veces. Totalmente. Por ejemplo, yo volaré a París si es más barato que el tren, por ejemplo. Sí, es algo que pasará en el futuro. ¿Qué significa gritar, gritar, gritar? Gritar, shout. Oh, shout, gracias. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. Bien, pues vamos con las actividades, que ya es la hora, pero vamos a intentar hacer por lo menos las primeras. Tenéis las soluciones, ¿vale? Si os habéis descargado, en la siguiente diapositiva están solucionadas. ¿Lo veis? Sí. Bien. Vale. Cuando sea mayor, volar sola hacia Mallorca. Empezamos contigo, Phil. ¿Cuál? ¿Uno? La primera, sí. Cuando sea mayor, volar en futuro sola hacia Mallorca. Oh, cuando sea mayor, volaré sola hacia Mallorca. Volaré, genial. Bien, número dos, huyen. Sí, número dos, yo no confío en ti. Me has mentido muchas veces. Muy bien, genial. Número tres. ¿Mí? Sí. El... ¿Querer? ¿Cuál es el verbo? El querer. Oh, ¿qué era? En presente. El... ¿Querer? El... ¿El quiere? ¿El quiere? Muy bien. Oh, lo siento. El quiere tener todo el dinero del mundo sin trabajar. Sin trabajar. Muy bien. ¿Entendéis todo? Si no entendéis alguna palabra, me lo decís. Número cuatro. Huyen. Oh, es... Querer. Querer. Presente. ¿Me quiero? Si seamos honestos, tú me quiero. No, tú. Tú me. Tú me quieres. Eso, muy bien. ¿Quieres? Phil, el número cinco. Yo confundo siempre las palabras. Atar y matar. ¿Puedes repetir, por favor? Yo confundo. Muy bien. Sí. Bien, o también, servía yo confundía. Si es algo que no, que lo hacías antes, pero ahora no. ¿Vale? Servirían las dos. O confundo, o confundía. O confundía, sí, sí. ¿Vale? Valdrían las dos. Muy bien. Pero... Presente. Huyen, el seis. El seis. No sé. Ella sabe que nosotros estar con ella. Querer. Querer. Ajá. Nosotros querer el presente. Nosotros queremos estar con ella. A ver. ¿Qué ha pasado aquí con el documento? Que se me ha ido. Un segundito. Bien, ahora. Bien. Que nosotros queremos. O, por ejemplo, también valdría queríamos. ¿Por qué? Porque imaginad que está una persona enferma, ¿vale? Y podríamos decir, ella sabe que nosotros queríamos estar con ella, pero estamos de viaje. No podemos. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Sí, sí. Vale. ¿Yepte? Sí, el siete. ¿Yepte? ¿Dónde estás? Vuelvo hacia Mallorca. Volveré. Volveré. El lunes. Muy bien. Perfecto. Muy bien, chicos. Genial. Bueno, tenéis más ejercicios en el documento, si los habéis podido descargar. Y están con soluciones, ¿vale? Así los podéis hacer y no necesitáis que nadie os corrija, ¿vale? Espero que os haya servido mucho la clase de hoy. Volveremos la semana que viene con más gramática, ¿vale? Y a la misma hora. Esta noche, no sé si os vendrá bien, en España a las 4 de la tarde, pues a la 1 de la mañana vamos a hacer una clase de conversación. Y a las 2 vamos a hacer una clase sobre recetas de cocina. Vamos a aprender, pues un poquito de vocabulario, ¿sí? De alimentación. Y ya sabéis que podéis ver las clases grabadas y podéis participar en las que vienen, ¿de acuerdo? Yo espero que os lo hayáis pasado bien, hayáis aprendido mucho. Y nos vemos el próximo día. Recordad, para los que sois nuevos y me estáis viendo por el chat, hay una opción de preguntarme y sugerirme clases, ¿vale? Para cualquier duda que tengáis o para cualquier sugerencia de alguna clase que queráis, ese es mi Facebook, ahí lo tenéis en el chat, ¿vale? Os espero la próxima. Gracias por haber venido. Bye, bye. Hasta luego.